Hoy en presencia en el área triestatal del honorable senador Carlos Alberto Baena. Bienvenido a los micrófonos de emisión Locuaz, doctor Baena. Un gusto saludarlos a todos, muy complacido de estar en compañía de todos ustedes. Estamos realmente en una gala, es la gala que hace referencia exactamente a la actividad de reconocer la hormiga de oro a esos hombres y mujeres de mira que hacen un trabajo proactivo y anticipatorio y que incrementan realmente esa visión de mira en el mundo. Qué gran momento para hacer este reconocimiento y cómo se vincula realmente el movimiento mira acá en el área triestatal con este tipo de premios. Sí, lo que pasa es que en Colombia hay un movimiento político que se llama movimiento mira y su filosofía política es el miraísmo. Esa filosofía política fue patentada como ideología en Naciones Unidas en Ginebra y hay muchas organizaciones que apoyan esa ideología o esa filosofía política y esa sociopolítica que es trabajo social y a la vez político. Entonces aquí en Estados Unidos hay una organización cívica que se llama Mira, Estados Unidos y esta organización está entregando hoy los premios hormiga de oro. ¿Por qué estoy aquí? Porque estoy apoyando, estoy respaldando y estoy diciendo bueno, nos identificamos con un propósito de lo que es la renovación absoluta en la política, la honestidad en la política, pero eso tiene un fundamento en el trabajo social. El trabajo social son acciones solidarias y lealtad social con el pueblo y quienes se van a ganar hoy por méritos esos premios pues merecen un reconocimiento público. Honorable senador, es evidente la actividad de su movimiento, pero así como es validable la gestión dentro del país, hay que comprender qué está pasando ahora con la razón de ser de este gran movimiento. Se viene ahora la condición de verificar qué pasa con ese gran umbral. Infortunadamente esa aparentemente es una barrera para el movimiento, pero igual es la forma como ustedes pueden vulnerar los sistemas que en un momento determinado hacen parte del clientelismo en Colombia. ¿Qué se espera o qué espera hacer mira para controvertir esa decisión que de manera paulatina han ido incrementando ese umbral, pero que ustedes han podido lograrlo y realmente han vencido ese tipo de estratagemas que se han mantenido dentro de lo que es la condición del Congreso colombiano? Sí, es un gran reto que nos han venido colocando. Primero fue el 2%, el umbral, un límite de votos mínimo para conservar la personería jurídica y tener curules en el Congreso. Ahora ya sube al 3%, es contradictorio porque en La Habana a la guerrilla se le van a dar curules automáticas para el Congreso y partidos políticos. Que hemos estado dentro de la institucionalidad de movimientos políticos como Mira, estamos expuestos a perder la personería jurídica. Es una gran contradicción que no la han podido resolver en Colombia ni en La Habana. Pero bueno, con todo y eso Mira ya ha estado acostumbrado a superar esos retos y esperamos que ahora en marzo tengamos mucho apoyo ciudadano. La gente sabe cómo trabaja Mira, que es independiente, que es una nueva formación política, que es una política en función del pueblo, que no vamos a hacer alianzas electorales para salvarnos y ya no, sino que mantenemos los principios. De modo que esperamos que el 13 de marzo podamos superar los 450 mil votos y tener más senadores y más representantes a la Cámara. Es indudable, porque lo muestran así también las estadísticas, hay un reposicionamiento real en el top of mind, en la mente del electoral colombiano. Lo importante es comprender ahora qué hacer entonces con la gente joven que apenas está conociendo a Mira, que apenas está haciendo sus primeros pasos, cómo y de qué manera estratégica se va a desarrollar un mercadeo político para poderlos integrar para los nuevos líderes a nivel nacional e internacional. A más de que esa gran escuela que ustedes están desarrollando hoy desde el punto de vista de formar políticos en verdad, pero además de eso con honestidad y con mucha claridad. Yo creo que estamos en todo el foco de lo que es la aspiración de los jóvenes hoy en día. Los jóvenes no quieren saber nada de partidos políticos, los jóvenes están escépticos con la política, los jóvenes asocian políticos y política con corrupción. Los jóvenes quieren servirle a los demás, quieren en su juventud, dentro del idealismo, quieren hacer servicio social. Mira es un movimiento político, ante todo social, es sociopolítico. Mira lo social es la genética de Mira y ya lo político es el paso para poder ayudar más en lo social. Entonces Mira yo creo que está dentro de lo que hoy en día son los ideales y los objetivos que la juventud está buscando. ¿Cómo vamos a proponer, cómo le vamos a entregar a esta nueva juventud que trabaja con criterio de servicio, que tienen criterios válidos de inclusión en la nueva sociedad, que prosperan dentro de una visión de tejido social? ¿Cómo los vamos a motivar? ¿Cómo los vamos a acercar a Mira? ¿Cómo se va a realizar ese trabajo? ¿De qué manera y cómo va a ser la perspectiva a futuro para que en las nuevas filas del miraísmo haya gente más joven, más dinámica y más capaz? Sí, ya se está realizando. En Colombia hay muchos jóvenes, más de 20 mil jóvenes que militan en el movimiento político Mira Colombia. Ya tienen curules, son ediles, concejales y también ahí sobresale la participación de las mujeres. Mira es el único partido político en Colombia que trae sistema cremallera, la mitad de la lista son mujeres. La ONU reconoció a Mira por esa labor. Y a nivel internacional hay muchos jóvenes, por ejemplo aquí en los Estados Unidos, que ya están ayudando todo lo que es la labor, la plataforma política que está impulsando nuestro candidato a la Cámara de Representantes o los colombianos en el exterior, Jorge Muñoz. Lo mismo están dando soporte intelectual al trabajo que hacen los congresistas de Mira en Colombia y el gobernador y el alcalde de Mira en Colombia. Y también están proyectándose para empezar a abrir espacios aquí en la política de los Estados Unidos de manera independiente. Doctor Carlos Alberto Baena, hay una pregunta que definitivamente como tema importante para el país no puede quedar por fuera. Es el tema de la paz. ¿Cómo apoya Mira la paz y cómo ve la forma de negociación, la forma de acuerdo que hoy se realiza exactamente en La Habana? Bueno, nosotros apoyamos todo el acuerdo que se está dando en La Habana. Nosotros consideramos que la paz se va a definir con las reformas post-conflicto que se van a llevar a cabo en el Congreso de la República, el próximo Congreso que se va a elegir. Por eso es tan importante que Mira esté allí. Hay que hacer un gran pacto político en Colombia para impulsar todos los acuerdos de La Habana y adicionalmente hacer una verdadera reforma política que limpie la política de nuestro país. Eso no se está haciendo en La Habana o la reforma electoral, que no es una realidad. No hay democracia sin transparencia electoral. La reforma a la justicia y también las reformas sociales, entre ellas la reforma a la salud y la reforma educativa. Honorable senador, definitivamente Mira ha impactado fuertemente a nivel internacional. Hay un gran reconocimiento, pero igual en el área triestatal hay hoy una gran fijación, porque la gran expectativa es ese gran trabajo de orden estratégico que ha realizado Mira, que ha beneficiado por supuesto que hoy haya mejores hombres haciendo trabajo y haciendo servicio. ¿Por qué no? Para despedir esta nota, nos da regala a usted un saludo de fin de año para toda esa gente colombiana y latinos acá en el área triestatal que han estado con nosotros hoy en este gran evento, en esta gran gala que tiene que ver básicamente con el reconocimiento a quienes trabajan muy bien y por qué se pueden emular y por qué pueden ser paradigmas a futuro en este gran movimiento Mira. Creo que es una forma también de llegarles y decirles que en el fin de año Mira está presente con los colombianos en el extranjero. Sí, así es. Desearles lo mejor para el próximo año. Decirles que tenemos un candidato extraordinario que es Jorge Muñoz, el ángel de Queens, nuestro candidato a la Cámara de Representantes, que los invitamos a que lo apoyen marcando Mira en el tarjetón de Cámara de Representantes y marcando el número 401, que vamos a seguirles cumpliendo, que Mira logró la disminución del valor de los pasaportes en 30 dólares y que vamos a luchar ahora con Jorge Muñoz para que se reubiquen los consulados colombianos en lugares a donde tengan mayor facilidad de acceso los colombianos aquí en los Estados Unidos y también modificar los horarios de atención, extender la jornada hasta las 6 de la tarde, de modo que todo se facilite en materia de trámites y de apoyo a los colombianos en el exterior. Honorable senador, Emisión Locuaz es un canal de televisión de latinos para latinos y también le hemos acompañado hoy en esta gran gestión aquí con todos los miraístas. Esperamos entonces desearles siempre los mejores éxitos políticos y también que usted pueda manifestarle en ese gran saludo de fin de año a toda nuestra gente, a la audiencia de Emisión Locuaz, el compromiso de los miraístas para el mundo y para Estados Unidos. Sí, mira tiene presencia en cerca de 30 países como miraísmo, no como movimiento político mira Colombia no, sino como miraísmo, como filosofía política, como ideología reconocida en Ginebra en la ONU y hay muchos latinos, muchos hispanos que comparten los ideales del miraísmo. Entonces bienvenidos todos, bienvenidos a esta causa que es común, bienvenidos a esta búsqueda de una filosofía política fundamentada en principios, en la honestidad, en la integridad, en la probidad, en la transparencia y en la lealtad social y también en la sociopolítica que es la labor social por delante para fundamentar acciones políticas en las naciones. Honorable senador Carlos Alberto, creo que hemos llegado a ese punto culminante y en el agradecimiento siempre de Emisión Locuaz que hace la noticia diferente, hace la historia, el registro de la noticia y ante todo entender que el compromiso de los miraístas a nivel mundial también es un gran compromiso de los hombres colombianos y colombianas que también hacen una buena actividad de respaldo a esa gran actividad de servir en el mundo entero. Gracias porque Emisión Locuaz es la noticia diferente. Muchas gracias a usted, le agradezco esta oportunidad que me da y efectivamente decirles que Colombia avanza y que Mira está comprometido con todos por un futuro muy promisorio y por un futuro de Colombia y Latinoamérica de unidad. Emisión Locuaz en la actividad del grupo Mira, un gran partido, hace la diferencia. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.